¿Cómo te quedas al ver todas estas imágenes? ¿Te están entrando ganas de vomitar arcoiris o estás a punto de llorar de emoción? Si tu respuesta es la última, quizá signifique que tú también estás enamorado. Y en este Hazte la Lista te ayudamos a descubrirlo. Empecemos por el principio. Estar enamorado implica sentirse igual que bajo los efectos de una droga. Me explico. Cuando nos empieza a gustar mucho una persona, los niveles de dopamina del cerebro se disparan. Esta sustancia provoca una sensación constante de euforia y deseo sexual. El resultado, muy parecido al de una droga especialmente adictiva. Comienzas a obsesionarte por tu objeto de deseo. Pero tranquilo, que es temporal. Ahora vamos a tu caso. ¿Qué es lo que sientes al encontrarte con esa persona especial? A. Quiero cogerle bien fuerte de los mofletes. Muy que sabrosos parecen. B. Pienso que estaría genial que viniera a la fiesta del sábado. Se lo tengo que decir. Y a Laura. Y a Dani. Al chico ese de tercero. Y a la profe de mates, que es bastante maja. C. Ay Dios, que está ahí. ¡Qué guay! Pero qué nervios, qué alegría, qué miedo. Ay, qué guapo, qué idiota. Ay, le quiero. Sabemos que los síntomas como sudar sin parar, ponerte como un tomate al hablar con él o ella. O sentir que el corazón se te va a salir del pecho. Son bastante embarazosos. Pero una vez más, tampoco es culpa tuya. Es pura química. El aumento de adrenalina es lo que hace subir la presión sanguínea y provoca, entre otras cosas, sudoración en las palmas de las manos y rubor en las mejillas. Y sí, ya sé que eso no se lo vas a poder explicar a la persona que te gusta. Pero míralo por el lado bueno. Se va a dar cuenta enseguida de que sientes algo por ella. O por él. Que sí, que eso es bueno. De verdad. Ahora piensa. Últimamente has notado tu respiración algo acelerada. A. Sí, cuando no quedan macarrones con queso en el comedor. B. Sí, cuando casi pierdo el autobús por quedarme charlando con una compañera. Vaya carrera. C. Sí, a todas horas. Y no quiero seguir hablando de ello. ¿Vale? C. Seguro que también has notado cómo los pensamientos lujuriosos se apoderan cada vez más de tu mente cuando estás enamorado. Y a ver, es normal. Estás atraído sexualmente hacia esa persona. Es lógico que las hormonas sexuales, como la testosterona, cada vez tengan más presencia en tu cuerpo. Es una lata porque perdemos concentración y aumenta nuestro nerviosismo. Pero, insisto, la cosa se va a normalizar. Ahora dime, ¿te sientes más nervioso de lo normal? A. Sí, cuando he terminado de comer y aún tengo hambre. B. Sí, cuando hay límite de invitados en una fiesta. C. Sí, cuando me está mirando, como... ¡Ay, como ahora! ¡Socorro! Otro clásico, estar hipersensible y saltar a la mínima. ¿Y qué esperabas? Los niveles de cortisol están cada vez más altos. Y esta hormona es la hormona del estrés que, unida a la feniletilamina, maneja tus emociones igual que si fueran una montaña rusa. Por la mañana te quieres morir, al mediodía eres la persona más feliz del mundo y por la noche solo quieres que desaparezcan todas las personas de la faz de la Tierra para poder llorar dramáticamente en paz. ¿Es tan difícil de entender? Pero ahora volvamos a tu caso. ¿Te encuentras más sensible de lo normal? A. Sí, pero como chocolate y se me pasa. B. Sí, pero quedo un rato con los de baloncesto y se me pasa. C. Sí, bueno, no. A ver, depende. Un poco sí. ¡Ay, no lo sé! ¿Alguna vez has escuchado eso de que el amor es ciego? Pues no es solo un dicho popular, es la descripción más irrefutable del estado de enamoramiento. No paras de pensar en esa persona y la idealizas hasta el punto de no ser capaz de encontrarle defectos. Y si los encuentras, ni te importan. Sus motivos tendrá para ser así. Esta adorable e ingenua conducta no es solo cosa tuya, te lo explico. Ya hemos hablado de la dopamina, pues provoca esa sensación de atontamiento típica de los enamorados. Pues mientras esa sustancia está a tope, las regiones que dominan las emociones negativas se encuentran apagadas o fuera de cobertura. Así que despídete del cinismo y el juicio crítico y responde a esta pregunta. ¿Qué defectos tiene esa persona especial? A. Es de esas que aparta siempre los guisantes y prefiere la tortilla sin cebolla. B. ¿De qué persona especial estamos hablando exactamente? C. Se exige demasiado a sí misma y se entrega demasiado a los demás. B. Teníamos que hablar de ellas en algún momento. Las mariposas en el estómago. Besas a esa persona por el pasillo y ¡Venga mariposas! Piensas en ella antes de dormir y ¡Otra vez las mariposas! Te rozas sin querer el brazo y ¡No hay sitio en el estómago para la bandada de mariposas que revolotean con la fuerza de un huracán! Aunque pienses que esa conexión es algo especial, debo comunicarte que se trata de una experiencia bastante habitual. Resulta que cuando te encuentras con esa persona, las mariposas que sientes en el estómago son una señal de que tienes que prepararte para la huida. Tu cuerpo está emitiendo una respuesta al estrés y se prepara para salir corriendo de allí. No tienen idea de que ese estrés está generado por el cacao de emociones que ya hemos mencionado antes. Por suerte, la mayoría de las veces no le haces caso y te quedas en el sitio. Ahora piensa un poco. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste mariposas en el estómago? A. Cuando me dijeron que tenía que elegir entre el plan de queso y la tarta de manzana caramelizada. B. Aquel sábado de junio en el que, a las 19 horas, aún no tenía plan. C. Hace 5 minutos, cuando me estaba mirando. No miento, ahora. ¡Ay, lo ha vuelto a hacer! ¡Socorro! ¿Has apuntado bien todas tus respuestas? Pues atento a los resultados. Si has marcado una mayoría de A, lo que tienes no es un enamoramiento, es un ataque de hambre. Cuidado, si te pasa a menudo, podría ser ansiedad. Si la mayoría de tus respuestas han sido B, deberías plantearte lo de comprarte una agenda y un día con más horas. Con esa vida social tan ajetreada, nunca vas a tener tiempo de fijarte en nadie. Pero si la mayor parte de las veces has elegido la opción C, tenemos que comunicarte que estás enamorado. Clásicamente enamorado, dramáticamente enamorado. Así que déjate de tragedias y díselo. Quizá no te corresponda, pero al menos tus niveles de dopamina se tranquilizarán.